En este video tutorial veremos cómo realizar la carga del expediente en el nuevo sistema oralidad llamado Invenient. En primer lugar, deberemos ubicar el icono en el escritorio y clickearemos sobre él. A continuación, deberemos ingresar con el mismo usuario y contraseña de nuestra computadora de escritorio. Una vez que ingresemos, iremos al botón de crear expediente. Y deberemos completar los campos obligatorios marcados en un asterisco en rojo. Luego nos dirigiremos a la sección de delitos y o materias. Daremos clic derecho sobre la grilla y agregaremos los mismos. Luego iremos a la sección de intervinientes, donde daremos el mismo procedimiento, clic derecho y agregar persona. Aquí elegiremos el rol del interviniente. En este caso, y a modo de ejemplo, colocaremos al juez o rantia. Por último, y para finalizar la carga, daremos clic en guardar. Y se nos ubicará el expediente recientemente cargado en la grilla de búsqueda. Veremos que están todos los datos como los habíamos puesto anteriormente. También podemos realizar la búsqueda de un expediente por número de expediente, carátula o interviniente. Como así también, dando clic en la lupita que tenemos a la derecha.